Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos a otro episodio sobre los mejores libros de desarrollo de juegos en Java. De nuevo en este episodio tenemos un libro algo atípico. Si recordáis, en el episodio anterior hablamos del libro Código Limpio, en el cual no se trataba estrictamente el tema de desarrollo de juegos, ni mucho menos sobre el lenguaje Java, sino que se enseñaba a hacer algún tipo de código que fuera eficiente, ordenado y claro. Bien, en esta ocasión, de nuevo, tengo un libro para vosotros que no es estrictamente de desarrollo de juegos en Java, pero sí es de desarrollo de juegos en general. Bien, normalmente lo más cómodo a la hora de intentar aprender a hacer juegos en Java, o de mejorar nuestra técnica a la hora de programar juegos, sería buscar libros precisamente sobre este tema, sobre los juegos hechos en Java. Pero, estos libros solo son unos pocos y son difíciles de encontrar. Por lo tanto, ¿por qué no usar algún libro diferente? El libro que os traigo hoy se llama Desarrollo de juegos en HTML5. Bien, soy consciente de que HTML5 es la tecnología web, y que tiene muy poco que ver con Java, que sirve para hacer, en su mayoría, aplicaciones de escritorio. Aunque bien, también nos permite hacer aplicaciones que puedan ejecutarse en una web, con un applet. Bien, pero lo que voy a decir, tiene unas implicaciones importantes y bastante interesantes para nosotros. El hecho de que estemos intentando hacer juegos en Java, o de que estemos intentando aprender a hacerlos por lo menos, no significa que solo nos valgan los libros sobre juegos en Java. Pensadlo, realmente nos sirve cualquier libro que nos explique cómo hacer juegos. No importa mucho en qué lenguaje, porque al final, siempre y cuando sea un lenguaje compatible con Java, en el sentido de que sea un lenguaje que trabaje con el modelo de programación orientado a objetos, probablemente todo lo que se explique nos servirá, ya que podremos traducirlo a Java con no muchas dificultades, suponiendo que tengamos un nivel más o menos intermedio como programadores. Bien, el libro del que os hablo hoy, como os he dicho, se llama Desarrollo de juegos en HTML5. No os puedo decir el autor, porque son varios, en concreto son 11 autores, así que no me voy a molestar en enumerarlos. Podéis encontrar la lista en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bien, este libro es de lo más interesante, porque además no es el típico libro sobre hacer juegos. Normalmente, casi todos los libros que he leído sobre juegos empiezan igual. Primero, nos explican las bases del lenguaje, casi siempre Java, por la mayoría de los libros que he leído, y luego nos van explicando, poco a poco, ejemplos sencillos. Y empezamos a hacer un juego, poco a poco, que se va complicando, hasta que al final del libro, ese juego sea terminado. Bien, en este libro no se trata de un juego, sino de varios de ellos. Como os he dicho, el hecho de que haya 11 autores no es casual, ya que este libro toma una cantidad de ejemplos de cada uno de estos autores. Todos ellos han hecho algo, digamos, notable en el campo de desarrollo de juegos en HTML5. Algunos han hecho su propio juego desde cero, otros han ganado concursos, otros son expertos en cierto material, como por ejemplo en juegos 3D, en web, ¿de acuerdo? Y bien, os estaréis preguntando, si yo quiero aprender a hacer juegos en Java, ¿de qué me sirve este libro que explica cómo hacer juegos en la tecnología web? ¿De acuerdo? Obviamente habrá capítulos que os serán absolutamente inútiles. Por ejemplo, en el primer capítulo ya se habla directamente de cuáles son las ventajas de trabajar con la tecnología web, con Javascript principalmente. Esto, supuestamente, no os debería interesar demasiado. Luego, se va explicando cómo funciona HTML5, cómo funciona CSS y demás cosas, ¿de acuerdo? Digamos que una pequeña introducción hacia las bases del diseño web. Pero las cosas empiezan a ponerse interesantes a partir del capítulo 3, donde se nos dan ciertos elementos que nos sirven para ordenar un juego y que ya no están directamente relacionados o directamente dependientes de la tecnología web. Por ejemplo, se nos explica cómo hacer la clase juego, la clase que se encargará de dibujar, la clase que se encargará de guardar las partidas y la información, ¿de acuerdo? Y más adelante, las cosas van mejorando, porque se empiezan a tratar las cuestiones de cómo cargar y reproducir archivos de audio, cómo hacer 3D, cómo hacer partículas con las que reproducir humo, fuego, explosiones... Incluso, hay un capítulo dedicado a matemáticas complejas sobre vectores. Y los vectores son absolutamente imprescindibles en los gráficos 3D y también en otros gráficos 2D. Porque nos dan, digamos, la llave para controlar de forma más eficaz las operaciones que suceden en el juego y también para controlar la manera en que la tarjeta gráfica nos ayuda a potenciar el juego. Y a partir de ahí, en los siguientes capítulos, que son unos 5 o 6 hasta el final del libro, en cada capítulo se crea desde cero un juego. Estos juegos en sí son sencillos, no esperéis nada espectacular, en el sentido de que son a veces simples juegos 2D o si son 3D apenas tienen unos pocos modelos. Pero esa no es la gracia. La gracia es la tecnología subyacente. Por ejemplo, hay un juego multijugador que es muy sencillo, es 2D, pero no importa. Es multijugador, eso es lo que importa. Lo podríais crear y tendréis un juego multijugador funcionando en apenas unas cuantas horas. Bueno, no estoy seguro de cuánto se tardaría, pero realmente no es muy difícil, porque lo único que tenéis que hacer es seguir las explicaciones y copiar literalmente el código que hay en cada página. Y luego también hay tutoriales sobre, como os he dicho, cómo hacer un pequeño juego en 3D, cómo aprovechar la tarjeta gráfica... Esta parte tal vez no sé si estará directamente aplicable a Java, ya que la forma en que se utiliza la tarjeta gráfica desde Javascript no es la misma en que se utilizaría desde Java. Y también se tratan otros temas de lo más interesante, como por ejemplo, se compara el uso de gráficos de píxeles, que serían las típicas imágenes PNG, JPG, contra las imágenes creadas con gráficos vectoriales, como por ejemplo las creadas con Illustrator. La más famosa es los archivos SVG. Este tipo de gráficos, por ejemplo, es famoso porque nos permite reescalar las imágenes tanto hacia arriba como hacia abajo sin perder ni un poco de calidad, ya que estas imágenes se dibujan con operaciones matemáticas y no simplemente con cuadraditos de colores como solemos trabajar normalmente con las imágenes en mapas de bits. Así que, como os he dicho, es un libro de lo más interesante porque, aunque estéis interesados simplemente en el desarrollo de juegos en Java, no todo será aprovechable para vosotros, pero hay muchas partes que podréis aplicar. Incluso, por ejemplo, la parte en la que se explica cómo hacer los efectos de partículas para recrear el humo o el fuego, esas partes las podréis traducir directamente de Javascript a Java sin mucho problema, ya que al final no son más que operaciones matemáticas. Y todos los lenguajes de programación trabajan sin ningún problema con las operaciones matemáticas. Así que, os recomiendo que le echéis un vistazo si os parece interesante. Incluso, si ya sabéis programar en varios lenguajes, entre ellos Javascript, puede que os parezca interesante probar a hacer un juego en web en vez de en Java. Eso ya es cosa vuestra, ¿de acuerdo? Incluso, puede que más adelante en el canal hagamos algún juego web. Por ahora todo es en Java, pero, quién sabe, puede que nos expandamos más adelante, ¿de acuerdo? Así que, esto es otro libro de lo más interesante. Por cierto, no lo he dicho, está completamente en español. Tiene tan solo 300 páginas, es bastante cortito. Parece mentira para lo corto que es todo lo que contiene. Es uno de los libros que más condensa la información de los que he visto, porque la relación entre información útil y páginas es brutal. Tengo otros libros de más de 1000 páginas que explican mucho menos que este en solo 300, ¿de acuerdo? Y, bueno, además es un libro bastante barato, unos 30 euros. Lo cual, sinceramente, si habéis comprado más libros de este tipo, es bastante barato. Ya que normalmente los libros técnicos suelen costar bastante más dinero, alrededor de 60, 70, incluso 100 euros. Como os digo, este es barato, aunque, bueno, también se entiende, ya que solo 300 páginas, tampoco es posible pedir mucho más. Desgraciadamente está en blanco y negro, aunque no es muy relevante, pero tiene más imágenes de lo que podéis esperar, ya que se explica, en la parte 3D especialmente, temas relativos a los triángulos, a los polígonos, a las matrices, en fin. Lectura muy recomendada. Y más adelante seguiremos con otros libros interesantes y ya os aviso. Pronto hablaré de más libros sobre específicamente desarrollo de juegos en Java, pero también tengo algunos libros más sobre desarrollo de juegos, a veces generalmente en programación orientada a objetos, es decir, no utilizan ningún lenguaje en concreto, explican técnicas generales que podrían aplicarse en cualquier lenguaje que esté orientado a objetos. También tengo algún que otro libro bastante raro, por ejemplo, uno que nos explica cómo hacer juegos en lenguaje ensamblador, lo cual, la verdad, es bastante difícil, ya que el lenguaje ensamblador de por sí es tan primitivo y necesita una atención al detalle demasiado alta comparado con los lenguajes modernos. Pero, igualmente es útil para ciertas técnicas como la creación de hojas de sprites y otras cosas muy similares en todos los juegos 2D. Así que, este ha sido el libro de este episodio. Como os he dicho, podéis encontrar toda la información sobre el título y los autores en la descripción del vídeo, así que si os interesa, os recomiendo que lo echéis un vistazo. Os lo podéis leer prácticamente menos de una semana y seguro que aprenderéis un montón. Esto ha sido todo por mi parte y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!